Vamos con los OV7 hablando de quiero mis 6 mil pesos OV7 Todavía no, pero si va a haber, dicen que si va a haber concierto A mi que me los pague la me baila A ver, sigue el pleito, o sea, yo de plano si creo que me van a devolver mis 6 mil pesos Oye, mis 6 mil pesos ya son célebres, aquí entras la comunidad, ¿no? Pues si Te lo juro que yo si creo que me los van a devolver, mira, resulta que Ellos si, ellos si Hay otros que planearon conciertos y como que ya se están haciendo tontitos Con esto de la pandemia, con esto del bicho Oye, a ver, no, yo si voy a usar mi medio Ahí me, ahí como dicen Ahí cuánto pagaste Dicen el productor, ahí dispensen, ahí dispensen, esperen Mensaje para Hugo Mejuto, productor de teatro y de conciertos Ajá Hugo, yo compré boletos para grandiosas del décimo aniversario Porque creí que iba a estar Edith Márquez Se nos atravesó la pandemia Ok, y entonces como se atravesó la pandemia Resulta que ya no sé dónde quedó mi dinero Es que ya está planeando otros conciertos de grandiosas Y ese como que se le está olvidando Ahí fueron 5 mil Ahí son 5 mil Hugo Mejuto, ¿Dónde están mis 5 mil pesos? Ya van 11 A ver, ¿En qué momento regresaron el dinero? Porque a mí no me regresaron lo que yo paqué para grandiosas O en qué momento va a reponer el concierto Porque los re, iban a reajendar Pero no hay fecha, ni hay anuncio, ni hay nada Bueno, después de esto, quiero mi dinero Gracias Dice Daniel Esteban Alex, deberías de pedir los 6 mil con intereses Ya tiene un año y medio ese dinero Buena idea Profeco Profeco O B7 Resulta que hubo bautizo Del chamaco de Erika Erika Saba Y entonces No fueron más que la me baila Vale Alex ¿Cómo se llama? Valia En Valia, ¿no? En Valia Me baila Me baila Me baila para los cuates Entonces nada más ella fue la única que estuvo del grupo Que porque Ari Boroboy estaba en Acapulco Oscar vive en Los Ángeles Y aparte, creo que ahorita no se habla Este, Mariana Que se fue de viaje También a Los Ángeles Y que no llegó el vuelo Que porque hubo tormenta eléctrica La verdad es que está dividido el grupo Que no inventé Exacto Bueno, pues esa es la explicación que dio la güera Luego dijo que Calimba Tiene el bicho Otra vez Por segunda vez Por segunda vez Ya le dio una vez Ya le había dado Y que tiene el bicho Y que Lidia No me acuerdo por qué Total de que esa fue la explicación Muy políticamente correcta Porque a ver ¿Por qué no dijo Nos estamos agarrando de los cabellos? ¿No? Sería más lógico Cada quien agarró para su rancho ¿No? Ahora Mariana Ochoa Ayer mismo también subió un video Dando toda una explicación Y sabes Que ahí Mariana Confirmó lo que yo dije aquí Porque yo aquí les dije Que a mí me olía Yo aquí no me lo pueden negar Yo les dije Todo indica Que el que no firmó Y el del problema Es Calimba Y Mariana lo confirma Bueno pero pues Aunque no Mariana confirma Eso fue antes de estar enfermo Ajá Que es Calimba El que no firma El 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 trato Para esperar Para un año más De prórroga De concierto Ajá Tener un año más Con la posibilidad De hacer los shows Entonces fue Calimba Tal cual yo se los dije Y luego también dice Que la me bailan No les contestan El whatsapp Ok Ah me bailan Valia No contestan Pero yo digo a ver ¿Cuántos años tienen? Pues pegándole a los 40 Ya los han de tener bien Las tiradas Arriba ¿No? De 40 Según yo Están arriba de los 40 años Tú estás de acuerdo Que a estas alturas De la vida Con 40 años Treinta y tantos De carrera ¿No? Ajá Tan grandecitos No puede No pueden tener Estas actitudes De no te contesto Por whatsapp Y te bloqueo Y ya no te Ya no te hago caso Y ya no firmo contrato Porque estamos hablando De millones O sea son Millones de pesos Los que están en juego Para cada uno de ellos No es No es una cifra menor Y yo Y yo creo Y confirmo Y reitero Lo que ya dije aquí Este grupo está destruido De raíz Y para reconstruirlo Va a ser muy complicado Yo creo que si hay gira Si llegara a haber gira Va a pasar lo mismo Que con Sin Bandera Ajá No se llevan No hablan No hay negociaciones No hay No hay compañerismo Y lo harán por cumplir Y por llevarse Muchos millones O sea va a pasar Va a pasar un concierto Donde tú vas a ver jetas Donde vas a ver Si no Si hacen un O sea si cantan dos en dueto No va a haber embonamiento No va a haber No va a haber Va a haber Sonrisas fingidas Eso es lo que nos vamos a encontrar Ya lo verás Si es Que hay gira Si es Ahora Mariana dice una cosa muy cierta Ella necesita el dinero Ella Ella tiene hijos Mariana Mariana Y entonces Yo pienso que en esto Hay un grado de egoísmo Por parte de Kalimba Que efectivamente tiene una carrera muy sólida Y que tal vez no los necesita Pero al final del día Son tus compañeros Y también es tu hermana la que está ahí Y tampoco tu hermana no tiene tanto dinero O sea Hagan la gira Pues si por los otros Por los Y arreglense Pues si Hagan la gira por ellos Y arreglense por nosotros Por los que la vamos a ver Por los que estábamos ahí Porque fíjense Esos conciertos Que ya están vendidos En los que tenemos boletos Es que Realmente era una locura O sea Uno tenía que estar así como a la cacería Para comprar en la preventa Porque se acabaron en menos de 48 horas O sea Era Lo compras porque lo compras Si fue una cosa En tiempo récord Y bueno Pues Esperemos que todo salga bien Y que se reconcilien Porque que grupazo Ojalá No Dice Daniela Torres GoFund Para el pinkitermo de Alex O sea Que hagamos una Una recolecta En virtualmente Y nos envía 100 estrellas OV7 son mayores de 45 años Que si estamos en vivo Sí Por supuesto Que estamos en vivo Es más Que no te quieres Que acabe de pasar Berrinchudos A inmaduros Dicen Lidia igual Necesita el dinero Dice Monstruosa Bill Jorjito Rodríguez Nuestro venezolano En Madrid Dice Saludos Alex Y Jesús Disfrutando con mi madre De su programa Envíenle saludos Para que se sorprenda Y se emocione Se llama Yurmina Ahí está Un gran saludo Que nos está viendo Completamente en vivo Y abrazo gigantesco A doña Yurmina Que nos ve en Madrid Un besote desde México Eso Venga venga Vamos con Frida Sofía Resulta que salió alguien A defenderla De la familia Fíjate Por fin alguien Dijo algo Coherente ¿No? Sí Y es que Michelle Salas Que es su prima ¿No? No es su sobrina ¿Su sobrina? Pues es que Es hermana de Ay no que parentesco Tiene nieto Es que es hija de Alejandra ¿No? Y ahí Y esta Señor Este señorita Michelle Salas Es sobrina de Alejandra Exacto Ajá Entonces que viene siendo Michelle Ay perdón Las dos Las dos vienen de Silvia Final Eso me queda clarísimo Pero si Bueno Alejandra Que de Tongo Lele Alejandra Alejandra Y Silvia Pasquel Son hermanas ¿No? Sí Entonces Doña Silvia Pasquel Su prima Segunda Tuvo a Michelle Y Michelle Tuvo a No Tuvo a Stephanie Stephanie Tuvo a Michelle Alejandra Tuvo a Frida Sí Entonces Frida Entonces Frida Y Michelle ¿Qué son? ¿Qué son? Es sobrina Dicen aquí Primas Primas Frida es tía de Michelle Nos dice Tania Michelle es sobrina De Frida Michelle es sobrina De Frida Y ya te podré ¿Podemos continuar? No No podemos Dios santo Esto está muy mal A ver ¿Qué hacemos? Esto ya se descontroló ¿Qué ensalada familiar? Dice Argelia Jiménez Primas en tercer grado Nos dice Daniela Mosquera ¿Y qué tiene que ver? Con Televisa De la sobrina De Frida Mira Ani Amaro dice Michelle es hija De la sobrina De Frida No ¿Cómo? Que Michelle es tía de Frida Es tía Ok Son parientes Dice Lorena Son familia Son parientes Son familia Qué bonita familia Pues resulta que Michelle Sale y dice Qué triste es saber Que se siga esta situación Y que se haga de algo bueno Y positivo un problema Y el blanco de burlas Y críticas Advirtió A través de un mensaje Por favor Dejen de comparar Aquí nadie es mejor que nadie Somos seres humanos E individuos Y cada quien es como es Y todos merecemos respeto Ok Les pido con todo el cariño del mundo Que no traten de seguir creando fricción Y diferencia Entre dos personas Que son familia Y que no están compitiendo Esto por los diversos mensajes Donde las comparan Entonces Michelle De alguna manera está diciendo Basta somos adultos Stop 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 Ya No hay rivalidad Al menos de parte De Michelle Ahora lo que Lo que ha explicado Frida Es que la rivalidad Viene internamente En la familia Es decir Que doña Silvia Pinal Siempre ha tenido De favorita A Michelle Desde chiquita ¿No? Ok Por güerita Por lo que tú quieras Por lo que guste Y mande Pero es que así pasa El otro día Yo le dice al producer Que genial Mara Escalante Por ejemplo A través de María De Todos los Ángeles Como muestra Estas preferencias Que tienen muchas madres De familia Sí Que llegan Y aunque las más digan Los quiero a todos Por igual En realidad En la gran mayoría De las familias Hay una diferencia Marcada Siempre hay un albertano Y hay un chino Exacto Y entonces me parece Genial Que Mara Escalante Porque la comedia Viene desde la observación ¿No? Y me parece Tan brutalmente genial Que esta mujer Mara Escalante Haya visualizado esto Haya visto Esta Este problema familiar Tan cotidiano Y tan común Y lo haya plasmado En Doña Lucha Albertano Y el chino Pues entonces En este caso Pues Doña Lucha Sería Doña Silvia Pinal ¿No? Que tiene marcado Y que para ella El chino es Frida Y el albertano Es Michelle Porque según lo que cuentan Así ha sido siempre Siempre con sentidos Entonces ahí viene Esta posible rivalidad Pero Hay que entender Otra cosa En la misma serie Te lo muestran Ni el chino Ni el albertano Son culpables O sea El albertano Tampoco tiene la culpa De que la mamá Lo prefiera a él Pero se aprovecha A eso sí Se aprovecha De los beneficios Que obtienen Ajá Entonces en este caso A lo mejor Michelle En realidad No ha tenido la culpa No sabemos si se aprovecha Pero no tiene la responsabilidad ¿No? De que la bisabuela Pero acabas de decir algo Muy cierto No son culpables Pero se aprovechan Y hay resentimiento Seguro que el chino Odia al albertano Ajá ¿No? Que es el consentido Claro Por lo que quieras Porque tiene los privilegios Porque lo quieren más A ver Saquen A ver Saquen traumas Aquí los quiero leer ¿Quién es el albertano? ¿Quién es el albertano? ¿Quién es el chino? En sus familias A ver Los quiero leer En mi casa Claro que por supuesto Que yo no soy el albertano Tú eres el chino Yo soy el chino Menos que el chino Ay Dios Es más ni me lo recuerdes Porque me veo Ya va a llorar el producer Ya va a llorar Ya va a llorar Muchachos Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Doris Vega nos manda Un super chat Y un corazónzote Nos manda un dolarote Muchas gracias Doris No nos mandaste mensajito Pero el corazónzote Se me queda Producer me gusta Que mantengas la cordura La cordura Cuando Alex se mata De risa Dice Melvin Antonio Ay pues alguien Tiene que mantener La cordura aquí muchachos Gracias Imagínense si todos Yo era la albertana De mis abuelitos Con otras nietas Dice Rosy Martz Mira Pedro García Manzano Nos dice Yo soy el chino Y nos pone Nos pone un emoji Con lágrimas Mira Roberto Monter Dice yo soy el albertano ¿Qué tal? Por eso ya Por eso ya es diferente No son Sus hijas Deberíamos checar Ah ok Ya esto es desde La Pues el árbol genealógico De Silvia Pinano Mira dice María Garpir Mi casa hay dos albertanos Uno de mi papá Y el otro de mi mamá Y yo pues lo bueno Es que hay salud Gracias Angie Hernández Dice en mi casa Mi sobrino Es el albertano De mi mamá Eh Producer si en tu casa No te quiere nosotros Sí mucho Dice Betty Casares Muchas gracias Gaby dice Yo soy hija única Y a veces soy albertano Y a veces soy el chino Luisa Fernanda En mi familia El albertano es mi hermano Y el chino soy yo Daniela Torres dice De aquí me voy al psiquiatra Porque ya no sé cuál soy Ya me metieron la duda Yo soy el chino Oh no Dice Luisito Landeros ¿Verdad que qué feo se siente Ser el chino? En mi casa las mujeres Somos las chinas Y los hombres Los albertanos Dice Marilín Ay Dios Qué vara Estoy a punto de llorar Estoy a punto de llorar De la risa Te los juro Mira aquí por ejemplo Por el whatsapp Un gran amigo me dice Mi hermano es albertano Ajá El consentidazo de mi papá Y de chavo Le sacaba el coche Último modelo viajes Fue difícil Yo soy el chino Es feo ser el chino Es feo ser el chino Es feo ser el chino Miren en mi caso Fui hijo único 12 años No pues tú eras el albertano El rey El rey de la casa Y llegó mi hermana Y era la reina Entonces cuando es hombre Mujer como que no hay Tanta bronca Pero el problema ya es Cuando ya son dos o tres Hombres ¿No? Sí Sí Ahí empieza el problema Eso del chino Y el albertano Dice yo soy papá Antonio Dice Jesús Jacobo El delicado El delicado Rosa Aurora ¿Cómo se llama esta muchacha? Luz y Ventura Dice yo soy el chino Por parte de mamá y papá Dice Las mujeres éramos el albertano De mi papá Y éramos el chino De mi mamá Ah es que eso es muy común Que la mamá Se inclina más hacia el varón Hacia uno de los varones O hacia el varón Y en el caso de los papás Hacia las mujeres Lo que es muy común es que se inclinen Al que nació primero ¿No? Sí también Hombre, mujer o lo que sea Soy el chino Dice Lu Oye veo muchos chinos ¿Eh? Yo soy el macaco Dicen aquí Yo soy el macaco Mira desde mi tierra Ciudad Obregó Bueno saluda Elmi Ruiz Dice yo siempre fui el albertano De mi papá Y mi hermano albertano De mi mamá Mi hermana mayor Nada Ok Mira Alan Zeps dice Yo soy la rosa aurora Dice Alan Pues es lo que la pasa mejor No albertano ni el chino Y háganle como quieras Adriana Jiménez dice Yo soy mamalucha Doña lucha Claro Es que también hay muchas mamaluchas Las mamás no se manifestaron aquí Pero a ver a quién prefieren Pero les pregunto a las mamás Y las mamás son bien mentirosas Porque dicen No es cierto No tengo consentidos Yo no tengo consentidos Todos son igual Y ves el retrato del albertano En tamaño gigante Y el infantil del chino En el mismo cuadro ¿No? No ¿Qué pasa? Ay, ay, ay